qué tal amigos cómo estamos el día de hoy vamos a probar un par de equipos no vamos a juzgar únicamente los vamos a probar con el oro ahora sí que ustedes son los que van a juzgar y si están buscando un detector de oro pues aquí tenemos un par de opciones un arte gold de garret a un gold monster 1000 de minelab ambos equipos los vamos a probar en en todo metal con la sensibilidad digamos que un 90% en cada uno como aquí hay mucho metal como pueden ver algunas piezas de oro para hacer las pruebas entonces no lo podemos tener a toda la potencia pero vamos a tratar de igualar los en sensibilidad para que vean cómo trabaja cada equipo vale entonces vamos a comenzar voy a iniciar prendiendo el el arte gol me encuentro aquí con el señor manuel serrano que me apoya para hacer todo este tipo de locuras y que me apoya con el material para poder trabajar esto síganlo en su canal manuel serrano buscador de tesoros lo pueden encontrar suscríbanse a su canal él va a mostrar muchos tips mucha ayuda todos sus sus vídeos de sus aventuras vamos a empezar aquí hay oro de todos kilatajes 8 10 12 14 18 22 hasta oro puro entonces veamos bien desde cosas pequeñitas oro puro señor manuel como ve 24 24 vamos a ver cómo lo agarra estamos ahorita trabajando con el arte gol escuchen no discriminar tiempo vamos a cambiarlo en todo metal listo para estar en igualdad de condiciones ahora sí no voy a dar profundidades ni nada porque no tengo ahorita con qué medir pero es para que vean cómo trabaja cada equipo la que está bien pequeña así vamos a poner esta moneda que está bien bonita es una moneda de que señor manuel esa es una moneda de cinco pesos oro son vienen de 22 kilates vamos a enfocar la a ver si alcanzar no no sé si ahí está ya ahí está estas monedas vienen en 22 kilates prácticamente vamos a ver cómo la da hasta aquí más o menos ahora vamos a dejar esta pieza que es oro blanco una belleza de pieza está muy muy bonita vamos a ver cómo nos da la marca perdemos la marca ahora qué les gusta hay tanto de dónde escoger aquí con la ayuda del señor manuel vamos a ver este anillo te que son 22 un anillo de 22 kilates con una moneda incrustada de 22 pesos dos cincuenta mil novecientos dieciocho la fecha mucha profundidad bastante muy buena bueno son pruebas rápidas no creen que es algo así pero hoy tuvimos la curiosidad de ver cómo como jalían qué tal trabajaban está bien en 14 kilates y está esta crucecita muy bonita 14 kilates vamos a ver cómo la garra de late gold a ver por aquí andamos a ver ahora otro más pequeñito este pececito es de 14 kilates también pero no sé qué es trae una piedrita incrustada incrustada es un corazón tiene una piedrita incrustada incrustada brillantito si a ver vamos a apagarlo lo vamos a prender el gold monster 1000 esperamos a que vea listo igual todo metal seleccionamos el modo discriminación a todo metal vamos a ver con las mismas piezas digo que hay mucho que está bien bonito pero vamos a trabajar con estas mismas las mismas piezas es el ruido clásico de los mind up mire como que dio un poquito parece ahí está puro oro puro oro pruebas hechas en master detector guadalajara todos quisiéramos escuchar siempre esos ruidos verdad si pues ahí está los dos agarran muy bien el oro bastante bien buena profundidad ambos inclusive para cosas pequeñitas miren son cosas muy muy pequeñitas puro oro este está muy bonito igual chiquitito y lo agarran muy buena profundidad si le gano un poquito un poquito en el gold monster claro pues tiene mas kilohertz que el AT Gold pero ambos dan buenos resultados pues eso es todo por hoy gracias al señor Manuel que me está ayudando con todo esto y pues seguiremos subiendo mas videos no olviden visitar el canal el señor manuel serrano álvarez lo encuentro en youtube viendo todas sus aventuras saludos gracias 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 Gracias.